¿Qué es la necesidad de sentirnos protegidos y cuidados? Sentirnos protegidos, cuidados, es una necesidad, es un deseo que todos tenemos porque queremos vivir en paz y tranquilidad. Eso es algo muy necesario, muy importante para desarrollar una vida normal. No neguemos, pero nuestra tarea no es la ingenua de sentirnos seguros, de vivir y amar en un mundo utópico. Ahí tenemos que cuidar mucho, porque lamentablemente muchas cosas que pasan alrededor de nosotros, en el país, la seguridad, las leyes, delincuencia, violencia, un montón de cosas nos llevan hacia la inseguridad. Entonces eso no nos permite buscar un mundo utópico. Nuestra tarea, yo creo, es hacernos sentir seguros. Mientras aprendemos a vivir, amar, compartir, el mundo no es seguro, un mundo real. Es difícil, ¿no? Porque vos no podés paralizar tu vida ignorando el mundo real. Lamentablemente, hoy día hay muchísimos argentinos que están pasando, ¿no? Especialmente personas mayores. No pueden ir al supermercado, no pueden cobrar su sueldo. Y prácticamente quedan como prisioneros de tu casa, domiciliados. Y eso es una lástima, pero tenemos que tratar de buscar, ¿no? Alguna forma, el miedo no te paralice para vivir la vida. El miedo de inseguridad nos toca a todos. Pero ¿qué va a hacer? Tenemos que confiar en Dios, confiar en nosotros mismos, y confiar en nuestros vecinos, amigos, y desarrollar la vida. Con mucha prudencia, con mucha astucia, con mucha paciencia, sobre todo sin quitar la alegría de vivir la vida. Lamentablemente, el pueblo argentino ha llegado a este momento. Yo pienso que todo, ni una criatura puede disfrutar como antes. Es verdad. Por ejemplo, si nosotros miramos, no vamos lejos, ¿no? 10 años, 15 años atrás, vos dejabas puerta abierta en la casa. 40 años atrás, vos dejabas día y noche sin ponerse la llave en la casa. Cosas, bicicleta, cosas lavadas, un montón de cosas dejabas. Hoy tenemos rejas, todo puesto. Vos no puedes tener una lavarropa, o bicicleta, o moto afuera, o un cauto, un montón de cosas que nos pasan. Pero no busquemos un mundo utópico. Busquemos un mundo realmente que vive. Y adaptémonos a alguna forma para vivir sin perder la alegría de vivir la vida. Además, recemos mucho, ¿no? Que vuelva a tener paz y tranquilidad a nuestro mundo. Hay mundos que han pasado, hay países que han pasado así, y después, gracias a Dios, volvieron. Algunos, por ejemplo, fíjense, Dubái. Dubái es realmente un lugar que uno puede vivir en paz, porque, ¿sabes? No hay mucha violencia, mucha... Existe. Pero hay un dominio, un gobierno que toman con permiso del pueblo y diferentes medidas para tener. Y a veces uno que le tira culpa a los políticos, para mí, personalmente, tenemos que educar. Educar desde la juventud, desde la infancia, en nuestros hogares. Cada papá y mamá tiene que tomar responsabilidad de educar a sus propios hijos, ubicar a sus propios hijos con ejemplos, más que otra cosa, ¿no? Más que palabras, más que decirlo, por ejemplo propio, por ejemplo, ¿no? Y para que el mundo cambie. Y yo siempre tomo, como ejemplo, a mi papá y mamá. Papá y mamá siempre decían, Hijo, no escupe mirando hacia el cielo, porque está ensuciando tu propia cara, ¿no? Y eso es una enseñanza que moralmente, espiritualmente, nos ayuda para construir un mundo mejor. Todos queremos, ¿eh? Pero empecemos a inculcar desde la infancia, juventud, adolescencia, a nuestra juventud, valores de vivir mejor la vida. Ellos pierden un momento, de verdad, ¿no? Por diferentes cosas, el mundo se pierde. Pero yo creo que los que aman a sus hijos, los que están conviviendo, tienen la obligación de mostrar a ellos dónde está la felicidad de la vida. Dios nos ayuda. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros su reino. Haga tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación. Libéranos del mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.